Nunca bebes ota, tiene culo de sobra, bien la controla, si baila ella se quita la rata Se fuma la mota, no quiere que la jotan, quiere que la recojan Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Y a cruz de la cintura en va decouly Y a cruz de la cintura J'ai la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!